Me fui a la exposición Metamorfosis de Ocuda en Ciudad de México y me encantó. Y es que el escultor español, famoso por sus figuras geométricas y coloridas, ha transformado el frontón México con una exposición inmersiva que permite adentrarse en su obra. Esto lo logra a través de escenarios multicolores habitados por animales y diferentes elementos creados gracias a la percepción de la geometría del artista. Precios y detalles te los dejo en la descripción.